Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal vivir esta noche de premios en la afición española? Se tiene que potenciar esto de premiar a nuestra afición, ¿verdad? Pues sí, 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 me parece muy bien el que también se premie lo que estamos haciendo en televisión. Creo que hay un nivel muy, muy bueno. Antes como que solo había premios a más tipo cine y así. Estaban los TP también, pero luego ya no. Y como que muy bien que este festival barra premios, barra un poquito de, pues eso, de movimiento a las series. De movimiento a las series, ¿verdad? Pues de que ya proponen un concurso, ¿vale? Te voy a hacer tres preguntas y me respondes dos bien, te ganas un premio. ¿Qué premio es? Ah, pues ahora te digo. Primero, a ver si las aciertas son muy difíciles. Cuéntame. Vale, ¿qué serie de comedia está nominada a los premios miniseries? Una serie. Una serie, la que se avecina. Sí, muy bien. ¿Qué serie dramática o una de las series dramáticas que está nominada a una de las series dramáticas? Mar de Plástico. Muy bien, ya. Perfecto. Llego dos ya, ¿eh? Llego bien. Sí, bueno, a ver. Venga, a ver a la tercera por si acaso. Venga, a la tercera por si acaso. Si lo hago pleno ya, el doble premio, ¿no? ¿Qué actor y modelo vasco está haciendo la campaña de World North? John Cortajarena. Sí. Muy bien, pues te acabas de ganar unas gafas World North. ¡Anda! Muchas gracias. Me he ganado un premio por hacerte las preguntas, son estas gafas. Muchas gracias.